Mi nombre es Alberto Quijano Bonliza, yo soy máster en física pura de la Universidad de Puerto Rico y soy el fundador y director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Norica. Estoy grabando. Y también les comento que viví en una época muy bonita, la época de los Beatles, la época de los nadaístas, de los cambios sociales, de gran movimiento estudiantil, y el hombre estaba llegando a la luna. Entonces para mí fue fantástico y quise algún día imitar eso. He viajado gratis a diferentes partes del mundo, he estado invitado por NASA en cuatro lanzamientos de naves espaciales. Me conocen mucho los científicos colombianos que trabajan en NASA. Nosotros trabajamos en asteroides potencialmente peligrosos. Somos el único observatorio colombiano que tiene código internacional del Centro de Asteroides de Estados Unidos. Nosotros colaboramos para lo que se llama la base de datos mundial de asteroides. Un asteroide pequeño, se ve que 45 metros parece que era pequeño, pero las velocidades que ellos tienen son mucho más grandes que las de una bala. Entonces es como una bala gigante de cañón. Y un asteroide, por ejemplo, de 800 metros sería catastrófico. El año pasado nosotros estudiamos un asteroide en 1998 Q2, que es de un poco más de dos kilómetros de diámetro, y ese asteroide tiene una luna. Es un asteroide que tiene un acompañante, una luna pequeñita de 800 metros. Yo le dije a mis estudiantes, esa luna está bastante grande y muy cerca del asteroide. Creo que nosotros podemos detectar un eclipse. Los asteroides son cuerpos ya mucho más pequeños. Algunos tienen órbitas, hay un cinturón que se llama el cinturón de los asteroides, que está entre la Tierra y Marte. Hay un cinturón y de vez en cuando, por choques, ellos mismos cambian de dirección y muchos de ellos pasan cerca de la Tierra. En este momento, afortunadamente, no hay ningún asteroide peligroso que venga directo hacia la Tierra. Si en este momento se encuentra un asteroide y se descubre que dentro de diez años el asteroide ya va a continuar con la Tierra, en este momento no tenemos nada que hacer. La respuesta es que tenemos que ponernos a rezar. No se puede hacer absolutamente nada. Muchas gracias y estamos completamente a sus órdenes para cuando ustedes quieran. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.